¡Hey hola que tal chicos! ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y estamos en un nuevo video para el canal si hemos regresado. Chicos, hoy vamos a estar reaccionando a los 5 robos más escandalosos del fútbol argentino. Obviamente en todos lados roban, en todos lados nos quitan campeonatos. No sé aquí cuál sea el equipo más ladrón. ¿Cuál ustedes dicen este es el equipo que más ha robado a lo largo de la historia de la liga argentina? Seguramente tienen a uno. En México, en América, ratas a morir. Así que para mí, en México no sé aquí cuáles sean. Así que tú dime cuáles son los peores de todos los que hay robando. Y yo voy a ver aquí los 5 peores. A ver qué tal está. Voy a dar mi opinión a ver qué tal. Si realmente creo que sean robos o no. O errores arbitrares o mil cosas. O realmente si le dieron un chequecillo ahí al árbitro. Le soltaron unos dolarucos para que quiera. ¿Sabes qué? Yo no vi la mano. No es penal. O vi la mano, aunque no fuera y es penal. Te vas a comenzar con esta reacción y pues venga. Aunque en general nos quede cómodo ajusticiar a los árbitros. Ya que son los únicos que no tienen hinchada. Hay ciertas determinaciones que evidentemente cambian el rumbo de un partido. Y así como favorecen a un equipo, claramente perjudican al otro. Cabe destacar que una cosa es un error involuntario. Que cualquier ser humano puede cometer. Y otra es una acción deliberada para modificar adrede el resultado de un partido. Terrible. Nosotros también nos equivocamos como nos equivocamos a todas las personas. Como periodistas todos. Pero siempre se equivocan y pagamos nosotros. Estos muchachos los sufenden en una fecha. Porque ahora los van a suspender por esto. Van a su casa, toman mate de tranquilo. Y aquí no me lo tenemos nosotros. Por dinero, por fanatismo, por conveniencia política, por devolución de favores. O simplemente por falta de capacidad para dirigir los robos arbitrales. Con el paso del tiempo se han convertido en moneda corriente para el pueblo futbolero. Antes era el pito, luego los líneas. Y ahora se sumaron cinco gordos de traje que miran los partidos a través de una computadora. Y retroceden con un joystick las jugadas que ellos eligen. Sí, también el VAR tiene ese detalle. Que ahora ellos dicen que quieren ver y que no quieren ver. Está muy... No sé, el VAR a mí no me convence del todo. Tienen sus cosas buenas, pero creo que son más malas que buenas. En los personales. Quiero... Más arriba. El de blanco. El de blanco quiero. Si bien la problemática es mundial. En este humilde envío intentaremos hacer un repaso de los robos arbitrales más escandalosos de los últimos tiempos del fútbol argentino. Pedimos disculpas de antemano por todos los que quedarán afuera. Pero recordar uno por uno nos llevaría años de trabajo y unos cuantos celulares destrozados. Producto del enojo y de la bronca. Seguro. 30 de septiembre de 2007, River recibía a Rosario Central en un partido correspondiente a la fecha 11 del torneo Apertura. Y contra Boca. Aquella tarde en el Monumental, el árbitro Pablo Lunati no solo no le iba a cobrar un claro penal al equipo Canalla, sino que además adicionaría 8 minutos. Tiempo suficiente para que el equipo de Pasarela pudiera llegar al empate. Domina la pelota Belaira. La dejaban ahora para Tuzio. La pide Falcao y esto vale... No. O sea, la mano que vi... Hay discusión. Era terriblemente mano. No creo que el árbitro no pueda ver eso. Es casi imposible no verlo. Y soy de River, pero hay que ser honestos. Allá por los 20 de la primera etapa, escapada de Díaz por derecha, Clara a mano de Nico Sánchez y Lunati que opta por hacerse el distraído. No. Y cuando parecía que aquel penal no cobrado iba a ser la única polémica de la tarde, llegaría lo más alevoso. Es que Central se había puesto 3 a 2 sobre la hora y River necesitaba llegar a la igualdad en medio de un partido algo curioso. Así fue como Lunati, fanático de River, no tendría... Eso está cabrón, poner un árbitro que sea simpatizante de alguno de los clubes que están jugando, muy complicado. Aunque obviamente uno debe ser neutral y decir, no, pues yo, no, yo me dedico a mi trabajo, aunque le vaya a River yo voy a pitar lo que tenga que ser, pero... Hablando de Argentina y que todos son muy futboleros y toda la cosa, les gana, les da de ganar. Es en adicionar 8 minutos de juego. 6 minutos más se van a jugar, señor. Yo te dije, 5 por lo menos. Bueno, a ver, ahí sí ya, no sé, no sé, no vi el partido, no puedo opinar mucho, si hubo muchas faltas o no, pero ha habido partidos donde se han aventado hasta 12 minutos ya últimamente de compensación que dices, bueno, 5 o 6, creo que para el momento era mucho, ¿no? Porque regularmente siempre son como 3, 4 minutos lo que más te suelen dar. Estamos hablando del fútbol de que de los 2000 en adelante, no sé qué fecha fue eso, también no se ve tan reciente, pero ya el fútbol actual sí te tienden a dar sus 8 o 10 minutos extra. Un par de minutos de esos son de Pasarela, por lo que habló acá afuera, Lunati al cuarto. ¿Lo sabe el banco de central? Sí, hacían unas caras y unos gestos. Y Pasarela lo aplaudió por primera vez a Lunati cuando vio que marcaba 6 dedos. Expulsado Belloso, enloquecido Castellano y todo el banco canalla por lo que estaba ocurriendo en el terreno de juego. Ahora sabés que Lunati se estuvo haciendo el bobo porque le estaban anunciando el cambio de Asconzabal y él como que no quería que lo hicieran, en cambio miraba para otro lado. ¿A quién expulsó? A Belloso. ¿A Belloso? Reglamentariamente a central le queda un cambio y puede hacerlo en cualquier momento del partido. ¡Está loco este! ¡Este es un loquito! Palabra de castellano, Sebastián. ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa! En ese momento, pelotazo la... Empezar esa imagen, ¿qué pedo, güey? Ah, creo que cabeceo seguro, pero ve la altura que agarró este tipo. Largo a la cabeza de Falcao para que el colombiano pusiera el 3 a 3 definitivo. Fue el héroe de la noche, hoy es el héroe de la tarde. Entró castellano. Se le han de haber querido comer a la tarde con Lunati. ¡No, cabísimos señoras y señores! Así termina este partido, con un final increíble, otra vez de película. A los pocos días, Lunati, lejos de retractarse, iba a asegurar que se había quedado corto con los minutos de adición, ya que los jugadores se la pasaron haciendo tiempo a lo largo de todo el partido. ¿Vos seguís sosteniendo que te quedaste corto con el tiempo? Sí, acá voy a ver el partido. No, acá voy a ver. Sí, 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 me quedé corto. ¿Cuánto debieras haber dado? En los primeros seis, ¿eh? En los primeros seis, ¿eh? Oh, en los primeros seis. ¿Cuánto debieras haber dado? Y por lo menos siete u ocho. Ocho. ¿Para usted este partido, de todo lo que usted dirigió, es el partido donde más tiempo hicieron los jugadores? Sí, sí. ¿De toda su carrera? Lo del tiempo, creo que, a ver, no sé, yo creo, dímelo tú, es menos importante que la mano, güey, porque la mano era mano. El tiempo, pues como quiera que sea, puede dar seis minutos, pero si no, por suerte metió golfo al cabo, pero puede no meter golfo al cabo y se terminaba todo ahí. Pero bueno, la mano era lo que deberían de estar preguntándose, no el tiempo. Y el vendedor en ese momento me lo marcó. Aunque afectó, pues, al meter un gol. Y me dio el pase. Creo que había dado cuatro en ese momento, y me dijo que en vez de cuatro tendría que haber dado por lo menos seis. Sí, sí. Cinco de julio de 2009, Vélez y Huracán llegaban a la última fecha del torneo clausura con chances de ser campeón del fútbol argentino. El equipo de Ángel Capa, que se destacaba por su forma de jugar al mejor estilo tiki-tiki, llegaba líder, un punto por encima de los dirigidos por Gareca, y con el empate le alcanzaba para dar la vuelta en Liniers. El elenco local necesitaba la victoria para poder celebrar ante su gente. Eso me sorprende del fútbol argentino, cómo, bueno, en ese torneo, cómo puede ver que Huracán y Lanús, Vélez, Colón, esos equipos que le fue muy bien. Acá puede ver a Estudiantes, River, este, ni siquiera veo, no sé si sean los primeros diez, pero ni siquiera veo a, a Boca en ese, en ese, en ese cuadrangular de posiciones. Pero vean, es lo que me gusta, que me refiero a que, todos dicen River, Boca, pero cualquier equipo te puede salir campeón en cualquier momento, ¿no? No es como que, o sea, sí, muchos títulos se dividen entre ellos, pero, pues en cualquier momento, Estudiantes, luego, anda desde un equipo muy potente, Huracán también un equipo potente, Vélez, y bueno. Para poder celebrar ante su gente. Lo primero que hacen es salir hacia su tribuna. Estas veces viento así de esta forma. Aquí está, aquí lo tienen, a Huracán, que sueña con este campeonato, que sueña con este título. Señoras y señores, sabe que tiene que ganar para quedarse con el título. Sabe que necesita la victoria para quedarse con el campeonato. Veo, veo la pasión, el estadio, todo atascado de gente. Yo la verdad, te lo digo de compas, de amigo, no sé, güey, no sé si es mi ansiedad, porque yo padezco un poco de ansiedad, pero eso me, no sé, me causa impresión, no sé si podría estar todo el momento, allá por la primera mitad, se iba a instalar la polémica en Villaluro, luego de un gol de cabeza de Eduardo Domínguez, mal anulado por el árbitro Brasenas, a instancias del asistente Casas. Gol legítimo, eh. Al toque, penal de Arano al Burrito Martínez, y Monzón que le iba a contener el disparo a Rodrigo López. Si bien hubo un penal no cobrado de Arano a Cubero, que todo ve les iba a protestar, el show de Brasenas. ¡Ah, no mames! ¿Qué le pasaba, güey? O sea, no hay bar en ese momento, está claro, pero, güey, se hace roja, dos años de prisión. Todo ve les iba a protestar, el show. Sin derecho a cigarros, amigo, lo está matando. Ni siquiera, o sea, ni siquiera iba a la pelota, amigo, ese tipo fue a pagarle al jugador. de Brasenas comenzaría a 7 del final. Es que Joaquín Larrivey, que había ingresado por Gastón Díaz, fue a disputar la pelota cuando impactó con una durísima plancha al arquero del globo. En el rebote, Maxi Morales no dudaría en facturar para marcar el 1 a 0 para todos los hinchas presentes en el José Amalfitani. Hasta el otro lado. Ok, en este le robaron Huracán, ¿esos están dando el tercero? Me sorprende. Tiempo después, en una entrevista con el diario Clarín, el propio Ángel Capa recordó ese momento y aseguró que ni las disculpas del árbitro podrían borrar el daño hecho. Incluso, comparó aquel encuentro con el asesinato de un hijo y un rencor que evidentemente será eterno. Los errores de este árbitro le quitaron a Huracán un campeonato. pero bueno, se equivocó y ya está, no pasa nada. Se equivocó dos veces. Se equivocó y nada más. No, amigo, no se puede decir que se equivocó y nada más. Amigo, te está costando un campeonato, amigo. Campeonato, campeonato. No era un partido regular y no un partido de que ya no ganaban nada. Campeonato, amigo, no puedes decir eso. Sí, sí, nada más. Se equivocó en un gol de Domínguez que era gol a los ocho minutos. Se equivocó después en un FAO que lo dijo la Rivey con una dignidad que yo lo felicité que había sido FAO a Monzón y por lo tanto le dio campeonato a Vélez que Vélez había merecido ser campeón. Lo dije también, no me quieren escuchar lo de Vélez no me quisieron escuchar nunca me da igual. La gente escucha. Año 2013, octava fecha del torneo inicial clásico de La Plata entre estudiantes y gimnasia disputado en el estadio único con arbitraje de Saúl Laverni. Aquella tarde el lobo de Pedro Troglio comenzaría ganando el encuentro con un tanto de Erick Correa. No obstante, a los 15 del segundo Matías Aguirre Garay en medio de un escándalo establecería el empate. Vale señalar que en la jugada previa al gol el árbitro no iba a dudar un segundo en mostrarle la tarjeta amarilla a Facundo oreja por una mano que jamás existió. Ay, no sé, güey. No sé, ahí, no sé, yo creo que si le golpea aquí así, güey, siento que se supone que aquí es todos estos manos, si le pegan el hombro, no, pero todos estos, yo lo veo como que le golpea. Seguido, lógico reclamo del futbolista del lobo, el cartón rojo y un tiro libre para estudiantes en la puerta del área. Evidentemente, aquel encuentro iba a quedar desvirtuado no solo para los futbolistas, sino también para la propia gente, incluso hasta para un sector del periodismo partidario que no podría contener los insultos frente a un fallo arbitral que definitivamente modificaría el devenir del partido. Lejos de la mano, lejos del brazo de Facundo Oreja. Yo no puedo seguir, no puedo seguir con esto, yo no puedo seguir. de Laverni como en Rafaela, este sorete que se reía de Maldonado, de Sosa, de Alonso cuando perdíamos 3 a 0. Yo no puedo. No puedo seguir. La reconcha de tu madre, Laverni. No, hay un tiro libre para ellos, regalo de Laverni, le pidieron, cobra todo lo que le piden, cobra todo lo que le piden. No es que ya si le pongo atención creo que si no fue mano como que le dio aquí en el pechame, le dio en el pechame. No echa oreja, la primera amarilla no era porque tampoco había sido una mano ni faun ni nada. Le mete una suena amarilla, lo echa, le regalo un tiro libre en la megaluna, ahí, Monetti que la saca, que era el rebote, hijo de mi puta, Laverni, la concha de tu madre, Laverni, ¡hijo de puta! ¡Es un surete mal calado! ¡Es un surete mal calado, hijo de puta! ¡Es un surete mal calado! Difícilmente los hinchas de Arsenal olviden aquella noche del 7 de noviembre de 2014 cuando su equipo cayó por 3 a 2 frente a Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez. No tanto por el resultado, sino por la forma y por el desquiciado final de aquella jornada que iba a tener como protagonista al árbitro Andrés Merlos. Resulta que el equipo visitante ganaba 2 a 1 en tiempo de descuento cuando el árbitro iba a decidir adicionar 5 minutos más. Aunque a Martín Palermo, técnico del Arce, le había parecido un poco exagerado, hasta ahí no había demasiados inconvenientes. La hecatombe se originaría luego de un tiro de esquina a los 95 y un poquito más. Momento en el que iba a llegar el empate para Lanús. Roja para casi todo el cuerpo técnico de Arsenal y una nueva adición vaya uno a saber por qué. Así fue como Lautaro Acosta después de una serie de rebotes en el minuto 99 iba a poner las cosas 3 a 2 para Lanús. En ese contexto Merlos no tuvo más remedio que irse escoltado del campo de juego ya que todos los jugadores visitantes fueron directamente a increparlo. Es una persona que es de la federal que se encarga también de la parte de seguridad colaborando con su padre que es el jefe precisamente de seguridad del club atlético Lanús. Claro, pero el tema era qué hacía con un arma en la cintura dentro de la cancha o en la aplicación por ahí puede sonar media rara. Estaba descargada dijo según lo que pudo averiguar el pro... Y si está descargada ¿para qué la quieres, amigo? Si está descargada ¿para qué andas con el arma? ¿De qué? ¿De qué te quieres ver más fachero? ¿Cómo va la cosa? No tiene caso. El presidente puso a disposición todas las cámaras de seguridad todas las imágenes es más mostró un video aquí durante la conferencia de acción de este hombre que estaba armado en la cancha tratando de custodiar o de separar o de poder encaminar a ciertos jugadores y al árbitro hacia la zona de vestuarios nunca se lo ve cometiendo ninguna agresión ni nada extraño fuera de lo que podría ser un personal de seguridad pero bueno... 4 de noviembre de 2015 y la carrera del árbitro Diego Ceballos quedaría manchada para siempre por un grosero error que evidentemente aún con el paso del tiempo nos sigue llenando de dudas aquella noche en la provincia de Córdoba Boca y Rosario Central disputaban la final de la Copa Argentina el equipo de Caudet en los papeles sabía que el gran favorito era el del Vasco Arroa Barrena aunque con el correr de los minutos todo ese peso de la historia no se iba a poder plasmar en el marcador allá por los 4 del primer tiempo claro penal del Cata Díaz a la rondo que el árbitro iba a decidir no sancionar al toco ay no sé si es penal no sé si es penal no defiendo a los de Boca pero no sé tú dímelo si tú viste el partido amigo de Boca dime si realmente crees que fue penal o no yo no lo veo como penal pero por menos de eso le han cobrado penales a otros así que es ahí ya decisión de cada quien muchísima falta de Pablo Pérez que Ceballos castiga solamente con un cartón amarillo esa sí estuvo más potente para que veas y le tiró un guadañazo a la parte de atrás de la pantorrilla no sé tampoco no sé si se va para una roja a los 19 rodillazo de Meli sin pelota que también era para roja y el pito tampoco era para roja esas son de esos en México se les dice un estate quieto un calambrito nomás para que sepas cómo más que a la iguana fije mostrarle la amarilla a los 36 todo del primer capítulo aumente cómplice de Ceballos le anula un gol de cabeza a Rubén delantero del equipo Canalla a esa altura Pablo Pérez jugaba de regalo y Central se llenaba de bronca por ver pasivamente como los hombres de naranja les inclinaban la cancha a los 8 del segundo llegaría uno de los robos más evidentes de la historia del fútbol mundial se escapa Peruzzi por derecha y se desploma un metro afuera del área como si no bueno ahí sí que te puedo decir amigo eso no es penal ni a kilómetros y el árbitro está ahí papá o sea no está ni tan lejos como para decir papi no lo vi ahí sí hubieran pegado un balazo en el medio del pecho difícil de explicar pero penal para boca gol de no bueno ahí sí te jodes te jodes ahí sí una lástima pero de Rosario porque literalmente pues no era penal y las imágenes que rápidamente recorrieron el planeta es que el robo no solamente perjudicaba a Central sino que además avergonzaba a todo el fútbol argentino y dicha acción era tapa de todos los diarios del mundo el segundo tanto del club de la ribera no fue otra cosa que una cuestión figurativa para terminar de bueno no sé podría ser por el lugar o no ahí no fue otra cosa que una cuestión pero no creo si nos ponemos mamones y en la actualidad está un poquito adelantada la mano y ya dirías que fue el lugar pero bueno ya figurativa para terminar de redondear una noche insólita en la que la terna arbitral yo te voy a decir una cosa amigo de boca y enójate lo que quieras pero la verdad que la copa argentina del 2015 es un robo no debería estar en su vitrina ojo yo a lo mejor no culpo al equipo puede ser quizás el árbitro que es el tonto que no supo marcar a lo mejor no tiene que ver nada el equipo quien sabe no sé nada pero esa copa es inmerecida a central la chance de ganar la copa es duro que se equivoquen así en una final nos costó mucho llegar hasta acá el gol era legítimo el penal afuera el otro gol en offside espero que espero que ustedes lo analicen de esta manera son cosas reales no son mentiras son cosas reales ¿por qué crees que pasa esto? nos sacaron la final no la perdimos nos sacaron la final ¿se van a quedar al festejo? ¿se van a quedar al festejo? pich preguntas tontas obviamente no amigo si eres si pierdes porque te ganaron legalmente pues te quedas y le das el mérito que tiene el equipo campeón pero pues así la verdad ¿cómo iría? a vestidor en cuanto termine el partido pero naturalmente que el análisis del partido queda a un costado queda bajo una cuestión periférica que es de un arbitraje tan bochornoso inolvidablemente bochornoso como ha sido el de Diego Ceballos el de Diego Ceballos claro cuando la figura es el árbitro yo miren llevo 35 años creo en esto cuando empezó Fútbol para Todos lleva 28 años haciendo este laburo comentando opinando hace ya como política 10 años que digo yo trato de mirar otra cosa pero cuando el foco necesariamente inobjetablemente irrefutablemente termina haciendo en el árbitro y en sus colaboradores como pasó esta noche se hace muy difícil porque yo le perdí si te gustó el envío te invitamos a suscribirte suscríbanse al canal de Pablo Carrosa amigos apóyenlo apóyenlo que mira tenía 155 mil en ese momento ahorita ya va para los 388 mil bien por su canal y bueno chicos ahí quedó este video cual fer peor robo para mí el último sin duda alguna la copa esa del 2015 no era para boca pudo haber ganado legalmente yo creo tenía tiene los méritos pero bueno a veces hay árbitros que inclinan la balanza nada chicos nos vemos en el próximo video gracias por apoyar les mando un saludo un abrazo y nos vemos chau chau